Bueno, lo primero, buenas tardes. Como saben, hemos acabado de terminar la visita oficial de Sus Majestades los Reyes. Estaba prevista la visita al puesto de mando avanzado y, posteriormente, a dos localidades muy afectadas, tremendamente afectadas por esta tragedia de la Dana, a Paiforta y, posteriormente, a Chiva. Quiero, en primer lugar, trasladar toda nuestra solidaridad y el reconocimiento por parte del Gobierno de España de la angustia, el sufrimiento y la necesidad de certidumbre de muchísimos vecinos y vecinas de Paiforta y también del conjunto de la Comunidad Valenciana ante esta Dana. Las pruebas de solidaridad que hemos visto a lo largo de estas últimas horas, de estos últimos días, de decenas de miles de personas movilizándose para tratar de dar respuesta a muchas de las angustias y las necesidades y demandas de los vecinos y vecinas de las localidades afectadas es el mensaje que creo que tiene que quedarse en el conjunto de la sociedad. Al final, la mayor parte de la ciudadanía, la amplísima mayoría de la ciudadanía lo que quiere es la solución. Son compromisos por parte de las instituciones públicas y, evidentemente, lo que hacen es rechazar y marginalizar cualquier tipo de violencia que se pueda perpetrar, como las que hemos visto, por desgracia, en el día de hoy. Pero sí quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía, en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de la sociedad española que el Gobierno de España no se va a desviar de su principal objetivo. El principal objetivo es salvar vidas, es recuperar los cadáveres de las personas que hayan podido fallecer como consecuencia de esta tragedia natural y, finalmente, empeñarnos en la tarea de reconstruir la provincia de Valencia y todas las zonas que, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en otras partes de España, se hayan podido ver dañadas por esta terrible dana. No nos vamos a desviar. Pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales, el conjunto de la ciudadanía valenciana y española lo que quiere es mirar hacia adelante, sacar adelante sus vidas con un enorme gesto de responsabilidad y solidaridad. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de España, en coordinación con el conjunto de instituciones, tanto municipales como provinciales, como también del Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana. Nada más y muchas gracias.